Libra, ¿cómo anda Libra? ¿Todo bien? ¿Cómo va todo? Acá estamos para unos mensajes para bajarles unos mensajes del más allá que como le decía Acuario, no es a todos, me pasa que son los signos con que me pide canalizar, que no son siempre los mismos Así que, a ver Libra, ¿qué está pasando? A ver, ¿qué está pasando Libra triste? A ver, ¿por qué? Libra, ¿qué espera? ¿Qué estás esperando Libra? Un pelotudo seguro que no se dio cuenta que valés un montón y vos no te diste cuenta tampoco de todo lo que valés porque ya la espera me trae... Sí, ya sé, un hombre que venga a decidirse estar con vos ¿Sí? Y ese hombre no llega Es como que el caballo tarda, ¿viste? Va en cámara lenta Vas a tener 500 hijos, te vas a casar 100 veces y el tipo no llega Hay una ruptura, una pelea Una pelea, ya sé que no para todos, todos, todos los Libra pero para muchos de ustedes Ustedes se quedaron esperando en una pelea fuerte que hubo donde se derrumbó todo Estamos hablando de amor Me dice Libra Tenés que usar toda tu fuerza Toda la fuerza que tenés y salir adelante ¿Sí? Porque la tenés Tenés la carta de la fuerza Es la carta más Una de las mejores cartas del tarot Así que realmente la tenés Porque va a aparecer una vez que vos puedas terminar y decir basta Aparece otro Ya, y aparece otro pero no con una espada para pelear Uno para darte amor ¿Sí? Y ojo que va a ser A mí me pasa que este mes lo veo un mes amoroso Un mes donde Si están sensibles, miren la carta que tienen El amor Es un mes Si te podés sacar de encima todo lo que no sirve Las relaciones tóxicas No es fácil La verdad que no es fácil Yo lo sé No es fácil sacarte de encima las relaciones tóxicas Pero No No nos hacen crecer Nos hacen Nos hacen Perder Entonces A veces nos quedamos Porque decimos Bueno, pero ya estoy hace tres meses Bueno, este día hace un año Después este día hace dos años Así puede estar Setenta años Así que Para todos los que Deciden Cortar de cuajo Acá aparece Yo no sé si lo conocen de antes Yo creo que muchos los conocen de antes Es un caballero de copas Que viene con la copa Y es caballero O sea Viene con su caballo ¿Sí? Y después me aparece la La estrella Es como si de repente vos te Iluminás cuando lo ves Acá dice De cuidarte mucho De gente falsa Pero Se me repite dos veces Por eso les digo De personas Buenas de trabajo Personas que Que no quieren Lo bueno para vos Bueno, vos Agarrá una maceta Y ponés Ruda macho Y ruda hembra Adentro de un Este De una maceta Lo pones En tu casa También Puede ser que pongas Ruda Y que pongas Salvia ¿Sí? Y romero Todas esas cosas Te sacan De la mala onda Cuando llegaste Refrescás Con eso Tienen un olor Espectacular Estaban En el trabajo Las veo bien O sea veo No quiero hablar Mucho de trabajo Quiero hablar De este consejo De decir Libra Tenés que tomar Una decisión Si vos querés Un amor De verdad Tenés que tomar Una decisión Y tenés que ser Firme En eso ¿Sí? Y sé que Me van a decir Ay Es verdad No es fácil No es fácil No es fácil No es fácil Para nada A muchos Les cuesta Mucho estar solos ¿Sí? Lo viven como Una angustia Y una desesperación Pero sabes que Vamos Libra Te dice Anda la acción ¿Sí? Esta es la acción Me parece perfecto Acciona Sería como La primera carta Y la última Es No te quedes esperando Acciona ¿Para qué? Acciona Para ¿Dónde está? Una carta más linda A ver Ay Yo me la puse Acciona ¿Para qué? Para que venga El príncipe de copas ¿Sí? A ver si se me ¿Sí? Y ¿La guardé La otra carta? Bueno, igual También acá Habla de La estrella Y el amor Te va a iluminar Este hombre Te va a iluminar En tu vida No dar sombra Como hasta ahora Y la carta Que vieron De los enamorados Viene Con esto De dejar ¿Cómo se llama? Tienen la fuerza También Con esto De dejar Aparte Eh Lo habré puesto acá Que no quiero que se me No No sé si me cayó Bueno Ustedes saben cuál es Los enamorados Ahora la voy a buscar bien Cuídense A ver Cuídense mucho Les mando un beso enorme Y espero Espero Que este sea El mes para todos Para todos De amor ¿Sí? Un beso enorme Un beso enorme Un beso enorme Un beso enorme